El gallito de las rocas peruano, o simplemente gallito de las rocas, es una especie de ave paseriforme de la familia Cottingide, una de las dos perteneciente al género rupicola. Es nativo de la región andino-amazónica del noroeste y oeste de América del Sur. Es de tamaño mediano, de unos 35 centímetros. El macho es de un hermoso color rojo-anaranjado intenso, ojos anaranjados, patas y pico amarillos, con alas y colas negras. La hembra es de color marrón rojizo oscuro. Viven en grupos de 10 a 20 individuos. Los gallitos de las rocas ponen sus huevos en las hendiduras de los riscos. Es muy raro encontrar un gallito solitario, ya que siempre viven en pequeñas comunidades. Permanecen ocultos la mayor parte del día y solo salen del bosque en determinadas horas. Ha sido visto en las orillas de los ríos bañándose y tomando agua. El gallito de rocas peruano se alimenta de una gran cantidad de frutos silvestres, los que crecen en grandes cantidades en el bosque de montaña de las vertientes orientales andinas. Los gallitos de las rocas son frugívoros y alimentan de frutos. Esto es consecuencia de que entre el 50% y 80% de los árboles de la selva amazónica producen frutas como mecanismo de propagación. Reproducción. El cortejo sexual de las rupicolas tiene un especial significado. Los machos se reúnen en sitios denominados cantaderos para ejecutar una especie de concurso de baile y canto. Apostados en absolutos órdenes, se ofrecen a las hembras realizando su mejor actuación, en la que la cresta cumple un papel principal porque es la que más las atrae. Datos importantes. Estas aves son grandes diseminadores de semillas en la selva, lo que contribuye a la preservación de los bosques. De esta manera ayudan a la regeneración natural de su entorno. Actualmente se estima que hay unos 3.000 ejemplares por lo que urge su protección a escala nacional. Es considerada como el ave nacional. Su nombre en quechua es, tunqui, y en español es, gallito de las rocas. Los científicos le han puesto el nombre latino de rupicola peruviana, que significa, ave de las rocas peruana o del Perú. Bueno chicos, hoy conocimos un nuevo ave, espero les haya gustado. Si te agrado esta ave, dale me gusta, suscríbete al canal de Aves Exóticas, y por supuesto, comparte este vídeo en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!